¿Se hizo ya? Ya. Ave María del Carmen, por las almas del purgatorio. Virgen del monte Carmelo de los cielos, alegría, por las ánimas con celo, os diré el Ave María. En el purgatorio claman con tan terrible agonía, las almas te están diciendo que Dios te salve María. Entre las llamas ardiendo, gimiendo con eficacia, atentas te están diciendo que llena eres de gracia. Por tu corona de estrellas escapulario divino, que salgan de aquellas penas, ya que el Señor es contigo. Reina y señora del Carmen, madre del Rey de los Reyes, haz que las llamas se aplaquen, ya que bendita tú eres. De las almas protectoras, Virgen del Carmelo, eres, y de Dios fuiste escogida entre todas las mujeres. Vos que sois emperadora de las ánimas sin fruto, a vos os piden, señora, ya que bendito es el fruto. Suban gozosas al cielo las ánimas por la cruz de tu preciosísimo Hijo, que es de tu vientre Jesús. Tus rayos, Virgen del Carmen, resplandecen más que el día. Por las ánimas te invojo, ya que sois Santa María. Por tu santo escapulario, los sábados sacáis dos, ánimas del purgatorio, ya que sois Madre de Dios. Por tu preciosísimo Hijo, Virgen del Monte Carmelo, las ánimas te bendigan. También ruega por nosotros. Suban gozosas al cielo las ánimas, gran señora, y nos bendices a todos los pecadores ahora. Por las ánimas te invoco a vos, Virgen excelente, ampares a tus devotos a la hora de la muerte, y concédeles la gloria por vuestro Hijo en la cruz, Virgen del Monte Carmelo. Animas, amén, Jesús. Amén. Amén.